Música ¿Se acuerdan de esto? Ah, sí ¿Cómo se llama? ¿El capo? No En enero del año 2019 realizamos en la institución educativa empresarial Cedio TUN una semana intensiva de talleres gratuitos para niños donde incluimos ensambles de percusión con instrumentos cotidáfonos juegos didácticos de percepción rítmica a través del cuerpo haciendo uso de algunos fundamentos básicos del novedoso lenguaje de ritmo con señas creado por el maestro Santiago Vázquez en Buenos Aires, Argentina ciudad en la que actualmente estoy siendo formado Música 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 El trabajo intensivo que realizamos con la mágica disposición y total recepción de los niños hacia el proyecto culminó con una muestra del trabajo grupal un concierto de hip hop y un canelazo con las puertas abiertas para toda la comunidad del barrio TUN Música 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 Esta serie de talleres se realizaron con el fin de dar continuidad al proyecto de transformación social y cultural y cultural llamado una mirada distinta liderado por Wilson Mario Zuluaga con el objetivo de comunicar una visión diferente de las realidades en barrios estigmatizados y afectados por el abandono la violencia y la pobreza en Colombia a través de la transformación de espacios destruidos para devolverlos restaurados a la comunidad por medio de intervenciones artísticas educativas proponiendo una reafirmación positiva de sus identidades y un nuevo significado para sus espacios y su entorno Música Música Como dijera yo Felicidad Paz Amor Un nuevo futuro Muchas cosas y aprender como para mí gastar todos los eventos de esto tener un gran sueño ya